¡Suscríbete al canal! En la cual se implementaron un montón de características y yo he estado esperando varias actualizaciones con ustedes Ya he hecho dos directos esta semana, así que próximamente voy a seguir haciendo más directos para seguir esperando las próximas builds Porque efectivamente ahorita solo está en una fase beta y pues todavía falta que salgan las próximas builds Lamentablemente para Windows 10 Edition, acá como podríamos ver, yo estoy jugando en Windows 10 Edition y pues lamentablemente no se ha actualizado Pero el día de hoy les traigo como agregar el bloque de comandos Simplemente chicos es con un simple código, acá como podríamos poner, nosotros pondríamos gape arroba p bloque de comandos Y nosotros tendríamos que dejarnos, tendría que agregarnos un bloque de comandos Realmente esto los va, ya cuando tengan ustedes acá simplemente ponen gape, gape así Y ponen acá por ejemplo arroba arroba p y pues acá por ejemplo acá les va a aparecer todos los bloques Y pues ahorita lamentablemente no está el bloque de comandos, acá por ejemplo sería block Y pues les pondría bloque y le tendrían que poner comandos Pero es que realmente como no está aún el bloque de comandos pues realmente no les va a aparecer chicos Lamentablemente por lo mismo porque no, aún no está, bueno yo aún no tengo el Windows 10 Edition 1.0.5 Creo que se tardan un día, espero que salga el día de hoy pues realmente para no atrasarme Porque yo estoy jugando desde Windows 10 Edition y ahorita mismo solo ha salido la actualización para Microsoft P Y pues o para dispositivos Android que lamentablemente yo ya no puedo grabar en un dispositivo Android Pero chicos eso no importa pues eso es lo que yo les quería explicar el día de hoy Eso es lo que les quería yo saber informar a todos ustedes el día de hoy Como agregar simplemente el bloque de comandos que es simplemente muy fácil Simplemente con un código el cual es super re contra mega fácil Y pues realmente solo con eso ya ustedes pueden poner sus bloques, pueden hacer sus cosas Pues ya con ese bloque de comandos chicos se vienen cosas muy épicas para Minecraft Ahora por ejemplo si yo quiero pues pondría un bloque acá y pongo un comando que aparezca aquí WillyGamer así bien Pero chicos por mi parte eso sería todo, nos vemos en la próxima, adiós